Morena Morena de quince años, morena Morena de piel así pensaba Pensaba enseñarte amores y tú me Y tú me enseñaste a mí Pensaba yo darte un beso y tú me lo diste a mí Pensaba yo enamorarte y me enamoré de ti Morena, morena de quince años, morena Morena déjame ver tus ojos Tus ojos son las de mana y tu boqui Tu boquita todo el mes Que chileganas mis campeones del valle Vamos mis caporales de Chihuahua Morena, morena de quince años, morena Morena vio tus cafés pensaba Pensaba jugar contigo y todo Todo me salió al revés Pensaba yo darte un beso y tú me lo diste a mí Pensaba yo enamorarte y me enamoré de ti Morena, morena de quince años, morena Morena déjame ver tus ojos Tus ojos una semana y tu boqui Tu boquita todo el mes Morena, morena de quince años Morena, morena de quince años, morena Déjame ver tus ojos Tus ojos una semana y tu boqui Tu boquita todo el mes Corea, querés CuORTUNAR Alla, más Corre way Su кос Engo Perre El pet Cuatro Pedre Cuatro Pedre Engo